¡Hola, hola familia de Self Care Week here! ¿Cómo estás? Cuéntame. Estamos en el día número 21, familia. ¿Cumpliste tu reto? ¿Dejaste esa nota a tu vecino? Espero que sí, familia. Acuérdate que hay que regar este espíritu navideño. Así que, familia hermosa, hoy día quiero hablarles de algo muy emocionante que está pasando aquí en esta tierra. Hoy es 21 de diciembre, familia, y estoy tan emocionada porque es like, wow. So, durante los últimos 200 años, la gran conjunción ha ocurrido casi siempre en los signos de tierra, pero ahora, el 21 de diciembre, 2020, tanto Jupiter como Saturno se van a alinear en el signo de aire de acuario, familia. ¿Y qué significa eso? Significa que es, pues, significa que la energía de acuario nos permite enfocarnos en lo que es bueno para el todo. En lugar de centrarnos únicamente en nuestras propias necesidades y deseos, podemos ver que todos estamos conectados y que todos necesitamos unirnos para un mundo mejor. Cuando esta energía está en equilibrio, nos permite crear un mundo más pacífico y compasivo en el que podemos ponernos en el lugar de los demás, familia, donde podamos crear comunidades de apoyo y amor, así como Self Care We Care, y donde podamos trabajar todos juntos y compartir objetivos comunes, familia. Así que, esta sería la utopia de la era de acuario, de la que se ha cantado y hablado durante décadas. Esta es la vida mejor que podamos imaginar para nosotros mismos, donde todos somos honrados por nuestra chispa individual, pero también conectados y trabajando juntos como un todo y por el bien mayor, familia. Como la conjunción de Jupiter y Saturno es tan fundamental, esta energía también nos afecta a nivel global. Es casi como si la Tierra familia estuviera despertando a su karma. De muchas maneras, todo nuestro planeta está avanzando a un nuevo nivel y busca deudas que pagar. Cualquiera que sea nuestro karma colectivo en la Tierra, esta gran conjunción ha llegado para equilibrar las cosas. A nivel mundial, todo lo que sea necesario, reembolsar deberá reembolsarse. Todo lo que sea necesario, 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 tendrá que ser entregado, familia. No hay escapatoria. En cierto sentido, este es el momento en el que los actos colectivos de la humanidad se comparan con la pluma de la vida. Y podemos ver qué es lo que se necesita ajustar y qué es lo que se necesita corregir. Ahora, familia, en niveles espirituales más profundos, esta alineación de Jupiter y Saturno indica un aumento en la conciencia del planeta, donde podemos ver con más claridad la energía kármica del globo y lo que podemos hacer para crear más equilibrio. Así que, familia hermosa, también es muy interesante notar que tanto Jupiter como Saturno se van a unir a un cero grado de acuario, que es un punto altamente cargado de cualquier signo del zodíaco. Cero grados, familia, ¿qué significa? Representa un potencial y posibilidades infinitas y representa un momento en el que todo es posible y se abre una nueva base. Así que, familia, este día 21 de diciembre se sentirá como que si la tierra se estuviera moviendo a través de un portal de energía donde renacerá y tendrá millones de nuevas posibilidades para todos nosotros, familia. Así que, todo lo que hemos estado haciendo estos últimos 21 días, familia, es dando amor, expresándonos, sintiendo alegría, compartiendo, haciendo cosas amorosas. No dejemos esa energía, familia, así que vamos a ver qué mensajitos los tiene nuestro niño, ¿ok? Familia hermosa, el mensaje de nuestro niño es, Cuando encarnamos el amor, somos el ser más poderoso del mundo. Así que, ya ves, da todo tu amor, familia. Haz lo que hemos estado haciendo. Contagia el mundo para que podamos construir nuestra propia utopia. Ese es el mensaje, familia. Y el reto de hoy es que Hoy está prohibido quejarse. No te vas a quejar de nada. Todo tiene que ser positivo hoy día, el 21. ¿Ok, familia? Ese es tu reto. Y si te encuentras quejándote, tienes que hacer algo positivo en el instante para cambiar esa línea. ¿Ok, familia? Los veo mañana. Bye, bye. ¡Gracias! ¡Gracias!